¿Qué es la obra social? Nuestra obra social sufre una crisis económica y financiera cuya causa principal es el desmanejo al que ha sido sometida durante años. Necesitamos una obra social sustentable, pero donde el principio de solidaridad sea prioritario. No queremos aumentos desproporcionados en nuestros aportes personales. Queremos que se aumenten las contribuciones patronales. Los docentes venimos haciendo un gran esfuerzo. Es hora que la gestión de la Universidad Nacional del Litoral haga el suyo.